Tenemos otro ángulo, para ver, desde arriba tenemos una cámara, creo que hemos colocado también, lo vamos a contar, para poder un poco ver un poco más la locura de esas 3.000 personas con Cristóbal Soria. A ver, vamos a ver esa imagen, adelante tenemos, por favor, adelante. Sí que va a ser el loco. Venga. Hay cien, hay cien, hay cien personas. Es lo que tú dices, te vas a tener una buena gente. Deja la imagen, la que te sale, la imagen. No, 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 hay cien personas. Hay cien personas. Hay cien personas. Hay cien personas. Hay cien ticuenta. Hay cien ticuenta. Fui, apuntalos. Dos, cuatro, seis, 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 siete. Hay cien ticuenta. Por favor. No son. No llega a 3.000, ¿eh? Tienes un arte La frontería de mi casa Tiene imágenes de las 8 y 18 8 y 18 ¿Quién está trabajando?